RCC Noticias, de última hora. Leamos juntos este artículo que titulaba ¿Cómo distinguir a los grupos fascistas desestabilizadores? Decía parte de este artículo. Los fascistas desestabilizadores suelen presentarse como defensores de la patria y la democracia, pero sus acciones van en contra de los valores fundamentales de la libertad y los derechos humanos. Con esto no digo que las marchas pacíficas sean grupos fascistas, pero que sí existen los grupos que se aprovechan, se infiltran y buscan el caos. A continuación presentamos algunas características que pueden servir para distinguir a los fascistas desestabilizadores. Uno, adoctrinamiento. Los fascistas desestabilizadores buscan adoctrinar a la población a través de mensajes xenófobos y discriminatorios, en los cuales se proclaman como la única solución y voz que defiende moralmente el Estado. Punto número dos, la violencia. Los fascistas desestabilizadores utilizan la violencia como un medio para imponer sus ideas y cuestionar la legitimidad de la diversidad y la pluralidad. Tres, intolerancia. Los fascistas desestabilizadores son intolerantes a las ideas y opiniones que no coincidan con las suyas y buscan imponer a cualquier precio su visión del mundo. No aceptan el diálogo y la negociación como herramientas de resolución de conflictos. Nacionalismo exagerado. Los fascistas desestabilizadores exageran la importancia del sentimiento patrio y buscan imponer una identidad nacional única y excluyente. criminalización. Los fascistas desestabilizadores buscan criminalizar a grupos opositores, catalogándolos como enemigos del pueblo y del Estado, en un intento por justificar la violencia y la represión. Es importante tener en cuenta que el fascismo, el adoctrinamiento, la intolerancia y la violencia van en contra de los valores democráticos, la inclusión, el respeto y la convivencia pacífica. Por ello, debemos estar alertas y actuar con contundencia ante cualquier intento de grupos fascistas desestabilizadores, decía en una interesante reflexión el presidente del holding de medios de RCC, el señor Juan Cruz. Y usted podrá encontrar en detalles este artículo muy interesante en el sitio web oficial. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.